Primer momento, ¿no? Fue un día muy, muy triste para todos los varaderenses. El sábado yo recibí aquí en la radio la visita de una persona que no la conocía, no sabía quién era físicamente, y después le decía a los chicos, a Claudia puntualmente, digo, a veces uno no sabe por qué le pasan estas cosas, ¿no? Que ella haya venido hasta la radio, me haya elegido a mí para contarme, y para compartir su dolor, porque lo que tiene es dolor. ¿Y qué menos puede tener una madre que perdió sus hijos, porque también su yerno para ella era un hijo, en un hecho tan trágico? Charlamos mucho, mucho. Hablamos y recordamos un montón de cosas que hasta le diría, y ella me las contó en confianza. Y voy a guardar esa confianza que ella me dio, como se lo prometí, y así vamos a hacer. Pero le dije, Leticia, en algún momento sería importante que la gente de Varadero te escuche. lo pensó y hoy está aquí con nosotros. Gracias por venir, Leti. Gracias, Danilo. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. No quiero aflojar. ¿Qué te motivó a venir hasta la radio? Mirá, mi motivo mayor fue volver a escuchar la radio, porque hacía tiempo que no lo hacía, y entonces últimamente, de a ratitos, cuando tengo mi tiempo libre, puedo llegar a poner la radio, mientras hago las cosas de escuchar, y siento que hay nuevamente humo en el basural. Entonces, eso me provocó mucha impotencia, más dolor del que tengo. Digo, no puede ser que esto siga siendo una burla, porque en ese momento la tragedia que hubo no fue algo por el destino. Eso fue una tragedia provocada. Provocada por, bueno, como ya lo he escrito en una nota, que la vas a leer vos, y me molesta que sigan el humo en el basural, porque lo que yo pido es que hagan algo. No tengo nada con los actuales del municipio. Lo único que pido, como ya se lo pedí en una ocasión, en un negocio a la doctora Fernanda, a la intendenta, que hagan algo por el basural, que no muera más gente. Porque ellos sabían bien que había humo, no del día martes, ya del día lunes había humo. Y se podía haber evitado. ¿Vos creés que se podía haber evitado? Se podía haber evitado. De alguna manera, nadie hizo nada, ni gendarmería, ni seguridad vial, ni municipio, nadie. Y por eso mismo me animé a venir hasta acá, pedir nuevamente que se haga algo realmente, que se haga algo realmente, que todo quede impune, y que se va uno, viene el otro, y que sigamos en la misma. Porque en sí te da la sensación de que es una burla. ¿Entendés lo que quiero decir? Bueno, yo no tengo nada, nuevamente lo vuelvo a repetir con los que están ahora, pero sí les pido encarecidamente que hagan algo. Pero hubo muchas muertes ahí, no solamente. Todos saben que no solamente fue mi hija, fue mi yerno, hubo muchas muertes. ¿Y hasta cuándo más? No sé qué más decir, no quiero... Si tuviera que decir, tendría que decir muchas cosas. Pero no quiero hablar más de lo debido y el dolor que siento, y el dolor que siente la familia. Lo redaté en esa nota que vos vas a leer, porque a mí me parece que el dolor más grande se lo causaron a tres criaturas. ¿Cómo están ellos? Ellos, por suerte, están muy bien. Sinceramente, dos nenas maravillosas, con mejor promedio de la escuela industrial. No hay un profesor que no me diga que son divinas, que son muy educadas. Tengo un chiquitito que está queriendo salir ahora, adelante, a través de psicólogos, como también lo tuvieron las niñas en su momento. Si bien no los tienen ahora es porque ellas no quieren, porque dicen que se sienten bien. Pero, bien, bien, estamos saliendo, estamos saliendo de todo este momento difícil que estamos pasando. ¿Sentiste el acompañamiento de la gente, Leticia, cuando te pasó lo que te pasó? Sí, hubo mucha gente que estuvo, y sigue estando. Anónimamente, tal vez, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo mucha gente, lo sigue estando, muy agradecida, porque ahí te das cuenta de la realidad, de que hay gente que realmente te quiere, y... Que te acompañan, que te ayudan. Exactamente, que te acompañan, que te ayudan. No las quiero nombrar porque son varias. No, no, por supuesto. Pero, sí, sí, sí. De parte de... Hablo de... La gente en general, ¿no? Los vecinos en general. Exactamente, exactamente, sí. Yo voy a leer la carta que Leticia escribió, porque ella me decía recién, yo no quiero que de esto se haga política. Exactamente. Y además también recordabas, en un momento, cuando se hizo una marcha por el basural, que vos pediste que no se nombraran a tus hijos. Tal cual. Porque era en pleno proceso político. Agradezco infinitamente que hayan hecho una marcha por el basural. Si es para el bien de la comunidad, para que eso desaparezca, o para que hagan, de alguna forma, otra, el basural, y que no sea a través de quemas, agradezco infinitamente. Yo no estaba en condiciones de estar en esa marcha, pero sí pedí que no pongan el nombre de ellos, porque, si bien sabemos que lo que le pasó a estos chicos, el Portu y la chica de Jiménez, se aprovechó una situación, con el dolor ajeno de quemar el municipio, no, nosotros no somos de esa manera, ni remotamente. O sea, no ibas a permitir que se jugara con el dolor. Exactamente. Y tampoco hubiese jugado con una cosa así, no. No, porque solo la persona o la madre, sea este o cualquier caso que le haya sucedido, solo ellas saben lo que se siente. ¿Vos te sentís una de esas madres? ¿Sí? ¿Vos sabés que yo siempre decía, Dios, lo único que te pido es proteger mucho a mis hijos y a mis nietos. Si tenés a alguien a quien llevar, llévame a mí. y lloraba viendo noticias o sin ir más lejos, tengo una vecina que también murió su hija en un accidente, mutuamente, a veces lloramos juntas. Y a todas las madres de Mariana. A Mariana. Mariana. Le mandamos un beso grande a Mariana. He escuchado a la mamá del Porto y a escucharla hablar y con esa impotencia y cuanto la entiendo a la chica de Jiménez, que las conozco de chiquita, y a todas las madres que pasan por un dolor. Ya te digo, de una forma u otra, pero es terrible. Es terrible. Y de la forma que te lo arranquen, más terrible todavía. Porque yo siento que a mí me los arrancaron. No fue una cosa del destino. Leti, ¿y pensaste desde tu dolor iniciar tal vez, digo, la búsqueda de respuestas, de la lucha? Iniciar la búsqueda de respuestas. ¿Sabés que no encuentro respuestas? No las encuentro. Todos los días me pregunto por qué tuvo que pasar esto. Pero, no solo desde mis dolores, yo por lo que más pienso es por los chicos. El dolor que le causaron a ellos. Porque ellos podían estar disfrutando de algo tan sagrado como es una familia. Más allá que me tengan a mí o tengan más familia, ellos podían estar disfrutando de otra manera de otra manera en las familias. ¿Qué triste es el se podría haber evitado? ¿Sí? Sí que se podría haber evitado. porque a ver, ¿vos qué pensás? Hubo tantos días humo, ¿no es cierto? dejaron de trabajar porque al otro día iban a continuar trabajando. Y ahí, en ese laxo, ocurrió la tragedia. Me tocó a mí, le podía haber tocado a cualquier otro. como ya ha pasado. ¿Y cómo si al otro día trajeron máquinas y taparon todo? Entonces, ese es el asco y la repugnancia de cual hablo. Porque no encuentro otra palabra. Es como que se rieran de uno. Porque si bien pudieron tapar todo al otro día, ¿por qué no lo hicieron anteriormente? ¿Por qué no cortaron la ruta? Gendarmería, seguridad vial, el municipio. Entonces, te das cuenta que no sirven para nada. Entonces, a los actuales que están, sí espero que sirvan para algo y hagan algo por el basural. Porque, a ver, me tocó a mí, pero tampoco estoy libre de que me vuelva a tocar. ¿Me entendés? Porque por esa ruta seguimos circulando. Circula mi hijo, circulo yo, circula mucha gente. Mis nietos, mi otra hija. ¿Qué sé yo si me puede volver a tocar? Entonces, lo pido por la comunidad en general, por los millones de personas que pasan por la ruta. Todos sabemos que no puede haber un basural al cielo abierto. ¿Quién no lo sabe? Un basural tenemos que tener, sí, pero de alguna otra manera. Tal vez se piense de que, bueno, porque esto me ocurrió a mí, pero son cosas que ya habían venido sucediendo, siguieron sucediendo hasta el 2015 y el miedo que tengo que volvieron a prender fuego y que siga esta continuidad de muertes que son innecesarias. ¿Qué? Tengo más que decirte porque son muchas las cosas. Yo voy a leer la nota que está escrita por Leticia. 2015-2017, 9 de abril de 2017. A dos años de la tragedia por el humo del basural en la ruta 9, kilómetro 147, una fecha que nunca olvidaré porque quedó grabado en mi mente y corazón. Es un puñal que cada día lastima un poco más este dolor no pasa como un dolor de muela. El dolor de madre, sea en esta o en otra situación, es terrible. Solo el que pasa por momentos difíciles sabe lo que se siente. Por eso mismo quiero recordarle al ex intendente Aldo Carosi y todos los que tuvieron que ver en su momento de gobierno comunal y también así al secretario general Enrique Quique Decio y los que le siguieron. Señores, esta tragedia se pudo haber evitado. Sabían bien que había un 70% de quema en el basural y que estaba ardiendo de días anteriores del 9 de abril de 2015. Eso fue negligencia de gente inoperante como ustedes. Vergüenza debería darles decir esto es como cromanión que dijo Carosi porque no evitaron una tragedia como esta. ¿Acaso no sabían lo que podía ocurrir? ¿Por qué no cortaron la ruta? Háganse cargo de lo ocurrido. No sean cobardes y no culpen más a terceros. Municipalidad, gendarmería, seguridad vial y todos los que le seguían no hicieron nada para parar este desastre que todos sabían de los días que estaba prendido fuego. Enrique Decio, secretario general de qué. ¿Qué hizo usted? Nada. Porque su soberbia no lo dejó mirar más allá de su nariz. Ni siquiera sirvió cuando estaba al frente de Edén. Creían que mandando a los pobres bomberos y ahogándose con el humo iban a pagar semejante siniestro. Pero bien que después que hubo dos muertos y muchos heridos al otro día trajeron máquinas y taparon todo para cubrir la macana que hicieron por no decir otra palabra. Ese trabajo ¿por qué no lo hicieron antes? Como siempre hacen algo después que ocurren los hechos lamentables. Asco y repugnancia me dio a escuchar decir que en la actualidad no hacen nada por el basural. ¿Qué hicieron ustedes desde el 2015 hacia atrás por el basural? ¿Cuántos muertos más vamos vamos a tener? Se matan por un partido político y no hacen nada por la comunidad. En lugar de gastar tanta plata en los 400 años de Varadero lo hubiesen gastado con el basural y yo tendría mi familia completa no destruida como la tengo ahora y lo que es peor destruyeron tres criaturas. Ustedes bien saben que esto no fue el destino. Fue negligencia de gente inoperante que estaba a cargo en ese entonces y todos saben que no se puede tener un basural a cielo abierto. Espero que esto tenga alguna solución y que no haya más muertos por causa del humo. Señores, que tengan la dicha de dormir tranquilos sin ningún tipo de remordimiento. Quiero aclarar que con esta nota no se haga política porque no me interesa de ninguna manera. hablo desde el dolor y la bronca que siento por el daño causado. Si me acerqué a traer esta nota es porque escuché que nuevamente había humo en el basural. Muchas gracias sin más que decir saludo atentamente Leticia. Yo te agradezco que hayas venido te agradezco que me hayas elegido a mí para venir a contarnos después de dos años que te mantuviste en silencio conviviendo vos con tu dolor. No, Danilo te agradezco a vos por haberme recibido sinceramente me costó me costó venir pero como te dije a mí me me llamó mucho la atención este humo nuevamente del basural y te vuelve a agarrar en impotencia entonces no quiero que siga habiendo como lo volví a decir recién muertes inútiles que sea algo de una vez por todas. Lo del fin de semana obviamente que ocurrió allí en el basural que lo hablamos esta mañana fue sin duda un acto negligente lo que le ocurrió de hecho la misma policía se hizo cargo de eso pero ¿cómo se borra la imagen de una mujer que perdió lo más preciado que es un hijo un evento de esas características? y yo me quedo con esto que ella dijo que hagan algo realmente por el basural por ella por sus hijos por sus nietos y por todas las personas que a diario transitan esa ruta nueve ojalá algún día Leticia vuelvas a sentarte aquí para decirnos que celebrás que de una vez por todas alguien se ocupó del basural eso espero sinceramente eso espero y y si es así estaré aquí que sigas adelante muchas gracias gracias por haber venido gracias buenos días ya venimos todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio contacto directo hacemos que las cosas sucedan estamos en tu radio 105.7 porque en otoño también la radio es bella porque en otoño también la radio es bella ahora en tu radio noticias dos minutos es la hora 11 8 minutos temperatura 20 grados humedad 95% títulos médicos bonaerense se planean instalar una 2 3 3 3 4